Bueno, mis queridos amigos, soy RobertitoFighter y bienvenidos ante dos a un nuevo capítulo de Luigi's Mansion 3. Ok, en el episodio anterior con mi Luigi se alucinó encontrando joyas y también luchando contra fantasmas, fantasmas chiquititos, fantasmas grandes, ok. Les cuento que estoy recolectando llaves, ya tengo la llave del corazón que ya abrí, ahora tengo una llave como de pica que tengo que subir ahora. Tengo que unirme a Luigi. Ok, Luigi, para acá. Vamos a subir y vamos a la zona de picas, que es justamente aquí. Ah, y lo malo es que el gomiluji también tenía que subir. A ver, gomiluji, sube. Obviamente esto es jugarlo con dos jugadores, mucho mejor. Vamos. Entra por aquí a la llave de picas. A ver, según yo, ya revisé todo esto yo. Por aquí también revisé. Ok, correcto, sí, sí, sí. Vamos a... Uh... Almas en pena. ¿Dónde se la llevaron? Uy, no. A ver, sigue aquí. ¿Están troleando? Ok, ¿dónde se llevaron la máquina estos hijos de su madre? Como que aquí, ¿no? Están haciendo un poltergeist. Exclamación para allá. Ok. Exclamación está para allá, así que... Eso que viste son orbes ectoplasmico... Estopla... Eso que viste eran orbes ectoplasmicos. ¿Lo recuerdas? Reacciona al usar el desor... Ahora, esta mente lo había intentado a gomiluji. Demos un breve reparo para registrarse la información. Ok. Cuando una sola te parezca sospechosa, enfoca el descornizador a ver los orbes ectoplasmicos y espiralos. Ok. Oh, aquí, así. Oh, entiendo. Ah, entiendo, ya, ya. Ok, eso era todo, Dios mío. La llave de pica. Pues si ya la tengo... Ah, la tenía Luigi. Luigi, dámela. Dame la llave. La llave. Luigi, la llave. Luigi. Sí, sí, sí. Déjala con mi Luigi ahora. Gracias. Ahora la tengo yo. Mira, ya puedo abrir esto. ¡Eh! La llave. Pero... Ok, la tiene Luigi, pero Luigi necesita entrar para acá. Qué dilema. A ver. Luigi, ¿cómo puedes entrar para allá? A ver. Dame la llave. Dame la llave. Ah, correcto, sí. La tomo y ya. Claro, porque no la tenía brillando. Ok, ya la tengo. Llave de pica. Bueno, me tiene que llevar la llave de estrella, ¿no? Llave de Trevor. O Clover. Ok. Gracias. Y lo oye como que sí, sí, sí. Uy, uy, uy. No, 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 no. No. Ah, con que te crees la gran vaina. Por tener lentes. No, 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 no. Ok. Tal vez. Ahora que lo pienso. Ahora que, ahora que. Ahora que. Te creías la gran... Te creías la gran cosa y ahora que. Y ahora que. Ja, ja, ja. Ok. Toma. No. Fuera. Ja, ja, ja. Tonto. Vamos, Luigi. Y absorbe. Toma. Toma. Y toma. Y toma. Ah. Eso estuvo difícil. Un poquito. Vámonos. Vamos a la zona del Trevor. Del Trevor. A ver. Según yo está abajo. No me gusta. Correcto. Correcto. Ok, estamos los dos aquí. La barbería. ¿Cómo puede pasar Luigi por ahí? No me es. Oh, oh, yeah. Sí. Aquí hay un problema porque... No, espérate. Creo que tengo una idea. Creo que tengo una idea muy violenta. Vandalismo. Ah. Ahora yo lo hice mal. Otra vez. A ver. Según yo ya tenía una idea muy interesante. No. A ver. ¿Cómo paso por aquí? A ver. Ese es el problema aquí. ¿Cómo entro para acá? Porque está cerrado. Jeje. Dame la llave, Luis. A ver. No. A ver. Esto está complicado. ¿Cómo puedo pasar para allá? ¿Cómo puedo pasar? Apunta los succionantes Go-Mill. ¿Será más? Por encima, debajo de ti. Por encima, debajo de ti. Oh. Oh. Entiendo. Ok, pero. Me imagino que necesitaré dos jugadores, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? No. 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 Esto está complicado, chicos. No me digas que se te olvido tu entrenamiento, muchachos. Debes mantener oprimido R mientras aspiras. Lo sé, pero. Si oprimes R al aspirar, luego puedes intercambiar entre tú y Gumi-Li. Así podrás aspirar al mismo tiempo. ¿En serio? ¿Cómo así? A ver. Oh. Ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Vamos. Ábrete ya. Ábrete, 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 ábrete. Uy, qué buena. Qué buena porque... Porque si no me iba a quedar aquí estancado. Uy. Uy, Dios mío. Un poltergeist. A ver, por aquí tiene que haber algo muy interesante. No te moje con mi Luigi. A ver. Cositas interesantes por aquí. Uy, arañas. Uy, 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 uy. Ok, ok, ok. Perfecto. A ver. No. Ok, esto gira y gira y gira y gira. Ok. ¿Por aquí algo? No. Ok. Aquí tiene que haber algo muy interesante. Al parecer no hay nada. Bueno, aquí hay una sombra. Así que obviamente... Ya sabía yo. Ok. Perfecto. Eso fue sencillo. Ábrete, sésamo, y dame la llave de estrella. La super llave. Toma. Ahora que tenemos la llave... Ok, tenemos la llave. Lo sabemos todo, pero... Pero, 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 pero... Pues al parecer no hay más nada. Uy, uy, uy. No, con mi Luigi. Ok. La tengo yo. No. Oh, oh. Uh, esto no... No. Ay. Oh, Dios. Oh, Dios. Esto está peligroso. No. ¿Qué? Oh, oh. Uy, 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 uy. Uy, no, tal vez necesita mojarse, a ver dónde va a aparecer, uy, 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 cómo quita este tipo, ¿no? Ok, tal vez, no, a ver, qué necesita este para, Dios, Dios, cómo detengo a este bicho, le daré un truco infalible, para aspirar a entes grandes, en cuanto a los deslumbres, con la instrumentidad, me mete rápido alrededor de ellos, ok, 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 corre, 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 ok, así creo que le estoy quitando vida, según yo, uy, Dios mío, cómo quita, me he eliminado, no, Luigi, lo siento, lo siento, Luigi, oh, oh, game over, dulces sueños, continuar, mente, ok, segundo intento, chicos, ok, uy, corre, ok, ok, vamos a intentarlo, no, no, que no puedo saltar, que no puedo saltar, no, 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 no me hagas daño, no me hagas daño, no, no, aléjate de mí, aléjate, aléjate de mí, aléjate, 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 loco, eres un loco, uuuh, baby, ay, me dio, me dio, me dio, me dio, un corazón, corre, 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 uy, Uuu baby Toma Toma Dios como le cuesta Para bajar de vida a este No 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 Corre Ay me dio No 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 Dios que difícil es este tipo Si así está este como están los demás Corre Luigi Corre Corre Toma Absorbete Absorbete Toma No Uy Por donde va a salir Por donde va a salir No Absorbete loco Dios que difícil este fantasma estúpido Vamos 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 Ya casi ya casi ya casi No Absorbete loco Fantasma estúpido Uy Uy se puso potente Vamos 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 Uy corre Ok Tengo más vida que él Vamos que si puedo 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 No, me le queda poquito, poquitito Poquitito, uy, te tengo, te tengo Uy Tundante derrotado, uy, menos mal Me dolía la mano Tundante derrotado Uy, qué dolor, chicos Qué dolor de mano, ahora sí ya puedo subir Pero antes que nada, chicos Yo creo que lo voy a dejar por aquí Porque yo creo que ya es suficiente Para mí, chicos, el día de hoy Me duele la mano Así que nada, voy a usar la llave de estrella Y me enfrentaré al fantasma Guardia de seguridad, me imagino Así que nada, Luis y yo nos despedimos Chau, bye bye